Hola amiguitos, en este cuento podremos ver el color de las prendas que el lobo feroz se pone para divertirse y hacer deporte. El señor feroz tiene un pantalón verde que siempre se pone cuando se divierte. El señor feroz tiene un sombrero negro y debajo guarda todo su dinero. El señor feroz tiene unas botas gris que solo se pone para hacer reír. El señor feroz tiene un chandal violeta que solo se pone en su bicicleta. El señor feroz tiene un traje marrón que solo se pone si va de excursión. El señor feroz tiene un chaqué muy rosa que se lo coloca si el amor se posa. El señor feroz tiene dos guantes azul que se los coloca para darle al puch. El señor feroz tiene un pañuelo blanco que solo se pone para ir de campo. El señor feroz tiene un capuchón rojo que se lo coloca contra los piojos. El señor feroz tiene un lazo amarillo que si se lo pone le cantan los grillos. El señor feroz tiene un pepperoni que siempre seвигa. El señor feroz tiene un spawn. El señor feroz tiene un gato. ¡Gracias!